Bueno, vamos a seguir ahora vamos a seguir con una presentación de una comparsa de Quiñones y Aurelio del Real de los años 80 la presentación de la comparsa de Robo para todos ustedes, espero que estéis disfrutando que no tengan un chacador un aplauso para ustedes ¡Gracias! Me ordenó el terminar que tenía que cantar en un lugar donde al folclor le llamaba carnaval ensayé con tesón a venir a dar los dos cambié de panel multicolor por un pueblo de explosión conseguí conectar con tu carnaval soy tan feliz hoy te robo porque tú eres mi ordenador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!